Porque recientemente el presidente de la república ha dado a conocer que en los últimos años Honduras dejó de ser el país más violento del mundo. ¿Por qué lo dice? Veamos. En la instalación de la cuarta legislatura del Congreso Nacional, el presidente Juan Orlando Hernández presentó el informe anual de su administración y recordó con orgullo que en los últimos años Honduras dejó de ser el país más violento del mundo. De acuerdo a las estadísticas que maneja el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en los últimos años se redujo el tránsito de la droga por nuestro país en un 83%. El mandatario señaló que por luchar contra los criminales ha tenido que pagar un alto precio y que él y su familia han sido acusados por los delincuentes que buscan venganza contra las personas que los enviaron tras las rejas. Basado en el amor a mi familia y sobre todo a mi tierra, a mi pueblo, tomé la decisión de enfrentar a estos asesinos despiadados, asesinos de niños, asesinos de sociedades, asesinos de países y de futuro. Y hoy en día considero que estoy pagando ese precio. Mi familia está pagando ese precio. Esas calumnias que estamos recibiendo, calumnias basadas en testimonios de estos narcotraficantes a los que hemos capturado. Hernández remarcó que lamenta que algunos medios de comunicación le dan credibilidad a las declaraciones de criminales confesos que pagan sus penas en el extranjero y lamentó que algunas personas crean esas versiones. Pero a veces escucho historias tan ridículas, tan ingenuas, que realmente es sorprendente cómo algunas personas pueden avalar este tipo de historias fantasiosas, con guiones ingenuos y absurdos. Y que algunos periodistas, entre comillas, otros políticos, entre comillas, se prestan a ese juego lanzando acusaciones de manera irresponsable. Finalizando su exposición, el presidente Hernández le dijo a los presentes y a los diputados que observaban Villasún, que no ha sido ni será amigo de los narcotraficantes. No he sido, no soy, ni seguiré, ni seré amigo de ninguno de estos delincuentes. Y continuaré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste.